Consuelo Duval no se calla nada y nuevamente dice sobre Carla Panini, tengo ganas de partirle la madre. Y es que no es la primera vez que Consuelo Duval muestra su adversión hacia Carla Panini. Consuelo Duval fue una de las grandes amigas de Carla Luna y por tanto aún tiene sentimientos encontrados con Carla Panini. Y es que recientemente fue invitada al podcast de Luisito Comunica y Beto. Ahí Consuelo recordó el gran rencor que le tiene a Carla Panini, demostrando así su lealtad hacia Carla Luna. Sin poder evitarlo Consuelo Duval aseguró sobre Panini, tengo ganas cada día que oigo su nombre de partirle su madre. Sin embargo después de reírse unos momentos entre todos y de manera más tranquila aseguró, no físicamente sabes, verla a los ojos y decirle que fea eres, sería suficiente para mí. Y aclaró Consuelo, ahí mismo se le cuestionó del por qué no lanzaba un desafío de manera directa a la ex la bandera. Sin embargo Consuelo explicó que no es así el asunto, es solo que ella fue muy amiga de Carla Luna y hay muchas situaciones que la identificaron con ella. Por eso es que no entiende el proceder de Panini con Carla Luna, asegurando. Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Carla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo. Y en ese remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinche remolino. Hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo, ahí apareció Carla Luna. Consuelo aseguró que escuchar la versión de Luna de su batalla con el cáncer, el divorcio, su rompimiento laboral y amistoso con Carla Panini fue muy duro para ella. Poder creer que alguien tan joven y tan frágil tuviera que lidiar con todas esas situaciones. Asegurando, me contó su historia de su mejor amiga que se enamoró de su esposo, que le dice, güey pues ni pedo, me enamoré, entonces yo decía, ¿cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están tus valores? Recordemos que no es la primera vez que Consuelo Duval deja en claro que Carla Panini no es una persona de su agrado. De hecho en otro podcast, pero esta vez de la cotorriza, Consuelo Duval aseguró que Panini le provocaba sensaciones desagradables en el cuerpo. Así nuevamente Consuelo Duval deja en claro que Carla Panini no es de su agrado. Y sin duda, si tiene oportunidad de ver a Carla Panini en persona, se lo dirá en su cara. ¡Gracias!